La empresa cárnica de Granma es una de las entidades del territorio que destaca dentro del sector de la industria alimentaria. Esta institución es reconocida a nivel nacional por el cumplimiento de sus principales indicadores. Durante el año 2022 se mejoraron los indicadores económicos que deciden el resultado de la empresa y sus unidades empresariales de base. Se exploran vías novedosas para alcanzar metas y objetivos pendientes en nuestra gestión económico productiva. Los resultados alcanzados por la empresa y sus unidades empresariales de base tienen como protagonistas sus trabajadores. Muchos seres anónimos que sin pedir nada a cambio asumen día a día las más complejas misiones productivas, la gestión de los aseguramientos y las soluciones mecánicas del transporte y la industria. Las entidades empresariales que componen el sistema empresarial terminal en la provincia de Granma terminan un año complejo pero todas con utilidad de su gestión económica y un aporte al aseguramiento a la canasta básica, la merienda escolar y el consumo social priorizado. La industria fue la sede de las actividades en la provincia por el Día del Trabajador de este sector. Allí fue entregada la distinción Pedro Marrero a varios hombres y mujeres que han mantenido una labor ininterrumpida por 20 y 25 años. Además se entregó el carnet de militantes del partido a cuatro compañeros por su desempeño y ejemplaridad en las labores que realizan y se entregó el reconocimiento cincuentenario por la obra de toda la vida a Juan Reyes quien mantuvo una trayectoria destacada con resultados sobresalientes por más de cinco décadas. También se reconoció a Agnia Arias como trabajadora integral de la UEB Cárnico Bayamo por los logros alcanzados en los planes de producción con calidad y eficiencia. La Unión de Jóvenes Comunistas y las Brigadas Juveniles del Trabajo reconocieron a la empresa cárnica de Granma por su destacado trabajo con la juventud en las labores investigativas y el Sindicato Provincial de la Industria Alimentaria y la Pesca estimuló al colectivo por su esfuerzo y cumplimiento de los planes productivos y destacada labor en el movimiento sindical. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.